Las panelistas de Fogarate Radio, Amelia Alcántara y Ana Carolina, protagonizaron un atalcado en vivo que llegó a la violencia doméstica y terminó con la desvinculación del Amelia Alcántara del espacio radial. El incidente inició mientras opinaban de un tema relacionado con Yailin Lamas Viral y el intercambio llegó a lo personal, culminando hasta llegar a la violencia física. Debido a esta situación, el CEO del programa, Luis Micor Porán, informó la desvinculación de Amelia Alcántara del programa. Durante una llamada telefónica en una radio, Alcántara explicó cómo se dio lo sucedido, expresando que todo surgió debido a que ella habló sobre unas inyecciones que se puso Ana Carolina en los labios, ocasionándole una hinchazón. «Mana, ¿pero qué fue lo que te inyectaron hoy? Te cambiaron el producto porque hoy estás picante», expresó Amelia. Estas palabras molestaron bastante a Ana Carolina, lo que motivó a Amelia a retarla. Esta situación se ha vuelto el pan de cada día en los programas radiales en la República Dominicana. Y es que solamente se da insultos, palabras vulgares y golpes entre sus protagonistas o invitados de programa. Lejos de ser un espacio para tratar tema, dar información, colocar música o entretener, algunas propuestas radiales se ha vuelto extensiones de lo peor de las personas y ha generado una alarma general en lo que es la radio dominicana.